La verdad que me hacen falta, estaba tan acostumbrado, me tenías tan encamado, me conocí que es como niño. Hay que leer esta pie en este corazón, cierto mante. Sabes que va bien, has averts porque los dientes están los buenos días. Y no me qu yum. Este é el Chacho. ¡Hey! ¿medim es ruido. Pero paso por tu casa, mis amigas de cerca Nomás pensando en ti Si estuvieras tan chula, te olvidaba Chacho, hey, you see the picture that I took you in? Send it up to your daddy, you see it? Daddy, let's take thank you to me, Pastor. How is it? That's it? Hey, chacho. ¿Cómo te llamas? Si sufres porque te quiero, entonces No sé qué chingos me diste pero ridamente no puedo papa Yeah! Yeah, yeah! I should make the attention! Victoria, ve, do you think there's a picture? Yeah! Yeah! I got a trompetion! I got a trompetion! I got a trompetion! ¡Gracias! ¡Gracias! Están adentro compitas, están adentro ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vámonos! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sáquenla! ¡Morale! ¡Qué onda! ¡Aguanta! 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 ¡Listo! ¡Espérate! ¡Vete! ¡Una! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Sáquenla! 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 ¡Y se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vinieron a ver quién se lleva! ¡La victoria! ¡Doscientas cincuenta y ahora! ¡Llega Neco! ¡Oh! ¡Las 100x! ¡Vamos a ver! ¡Se va con mi compañero! ¡Jejejeje! Juan José Muñoz se llama un hombre muy carrerero Con una llegó a señores le pagaron un dinero Con ella les ha ganado a caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Atil le pusieron las orallas Hoy su dueño arrepentido él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado cada que van a jugarla Le ganó al 77 y a una hija del banco negro Al Albur y al Corongo y otros que ahora no me acuerdo Si la quieren ver correr tienen que traer dinero ¡Vámonos de paso mi compa! ¡Jejejeje! El manón es el mainate y el tichu es el corredor Y el que gana los billetes ese es Juan José Muñoz A muchos con esa yegua les ha quitado la tos En las patas de esa yegua allí se encuentra el secreto Ya la han relojeado muchos pero no la han descubierto Nadie la enseñó a correr es buena de nacimiento 2006 casi al final se celebró una carrera Ay que bonito animal el que jugó con la yegua Todos le fueron al buqui Lástima que la perdiera En las patas de la väna En las patas de la victoria Mira unだけ lejść ue La partícula en las patas de la groupe